Cuando atendían esta peluquería de la avenida del perrocarril, los dueños de la misma fueron sorprendidos por un sujeto que llegó armado y redujo a la impotencia a los presentes, despojándolos de cuanto halló a su paso. Era uno solo y venía con casco cerrado y con el arma de juego apuntando a disparar a todos lados. ¿Qué se llevaron ellos de aquí de este establecimiento? En herramientas de trabajo se llevaron un millón de pesos y celulares, se llevaron como cuatro millones de celulares de alta gama. La persona que cometió el hurto llegó al establecimiento comercial con casco cerrado y con un arma de juego con la que amenazó a clientes y propietarios. Habían dos clientes, uno es un amigo de la familia y la otra si era una cliente que mi mamá estaba atendiendo y esas fueron las primeras que individuó al entrar. ¿Ya colocaron, pusieron en conocimiento de las autoridades este hecho, ya hicieron la denuncia respectiva? Sí, claro, de inmediato se habló una vez con las autoridades, aquí llegó la Sijín y pues se hizo, realizó el denuncio y todo. Las autoridades conocen del hecho delictivo como quiera que ya fueron entabladas las denuncias respectivas.